Activo vieja ratacitos Hoy me voy a llevar a Samir a trabajar conmigo Porque ya tiene una semana de no trabajar ¿Cómo estás Samir? Bien ¿Estás activo? Activo ¿No te me vas a rajar hoy? No me rajo Me ha dicho Lanza Yo quiero ver cómo es que usted trabaja Yo quiero aprender Y le he dicho Mi hermanito despertate temprano Que nos vamos a mediodía Manos a la obra Y conozcan cómo es que trabajamos día con día Y así nos ganamos la vida Vámonos pues Uy Qué chulada papi ¿Te gustaron? Sí, me gustaron mucho No puedes andar trabajando en sandalias conmigo Modelalo, modelalo, modelalo Modelalo para adelante, para atrás Uy, hoy si vas a trabajar Rico y sabroso Porque nos espera una jornada fuerte Samir ¿Cómo andas de fuerza? Más o menos Cañaña, cañaña ¿Tienes músculo? No Tienes más músculo choveo, fíjate Ah, está bueno Ajayla, bañilería, no ha salido trabajo Es que ahorita tengo trabajo Pero como ha estado un poco mal ¿Qué has tenido? Gripe y todo ¿Grip y todo? ¿Y el asma? Por eso, el asma ¿Asma también? Sí Vamos lejos Samir ¿Qué le dijiste a tu mamá? Yo le dije que íbamos a ir Y ella me dijo que Que así como me llevaba Ah, pero te voy a mandar En sandalias de nuevo Ah, no Vámonos pues, vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Nos fuimos, nos fuimos Un ambiente de lujo Hemos llegado a una final De fútbol Así se viene bello El fútbol de mi pueblo Así se disfruta Hemos traído a Samir Hemos traído a Samir Para que se vaya familiarizando Si le gusta el ambiente Por si no le gusta Seguir pegando bloques Que le venga a trabajar conmigo Sí, 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 sí ¿Qué show, qué show? Muy buenas tardes, Samir Mejor que ella que tocó a Samir ¿Te gusta el show? ¿O no te gusta? Sí No, yo creo que vos estás extrañando a hija de la Sampera ¿Cómo estuvo el almuerzo? Rico ¿Rico? ¿Y las muchachas aquí, miraste alguna bonita? Todas están bonitas Todas están bonitas Así la vida Así la vida de la gente De Bonito y Estal ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí Sí, sí Sí No, 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 no En este momento vamos a iniciar ya por allá al punto Espérate, quita, quita, quita Agárralo, agárralo ¿Cómo miraste el partido, Samir? Ah, ¿quieres volver? ¿Quieres volver, sí o no? Pero estuvo caliente, vos Sí ¿Eh? Mira ese aparatito con el que estábamos jugando, ve Está caliente ¿Está caliente? Sí Mira, 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 qué bonito ¿Te gustó? Sí Hay muchachas bonitas aquí, vos Sí Miren, mi gente, así fue el ambiente Aquí estuvimos con Samir este día trabajando, ve Muy bonito Felicitamos al Briche Una aldea que pertenece al municipio de Bonito Cerca de Tocóa Muy bien organizado el campeonato Mi respeto y mi cariño para ellos Ah, genial, ¿qué estás tomando? Miren eso, Samir con el celular que le dimos, ve Tomarle fotos a la chigüina Activo, mi gente hermosa Les hemos llevado un hermoso ambiente Me encantó este evento Muy bien organizado por toda su gente Me encantó esa barra que se ubicó también en esa gradería La barra del Peñarol Estoy exactamente en una aldea que se llama Briche Quieren nombre en inglés La gente es muy amable Mujeres muy guapas Súper, súper, súper recomendado Este tipo de eventos Vayan, asistan a los eventos de su pueblo Apóyenlos Y a retecitos activos ¡Nos fuimos! ¡Fuíjense!